La orden era quemarnos, y esa era la orden, no había más o menos, matar a todos los policías y quemarnos. Así recuerda el intendente Manuel Alejandro Martínez una toma guerrillera en la que fue secuestrado por las FARC. Resistimos alrededor de 10 horas, aguantaron los cilindros volando por la cabeza. Como Martínez, más de 70.000 policías fueron víctimas del conflicto armado con las guerrillas en el país desde 1960. Héroes de la patria y sus familias quienes hoy reclaman verdad, justicia y reparación ante la Jurisdicción Especial para la Paz. La FARC nunca discriminó entre civiles y militares, sin importar la naturaleza civil que establece la Constitución colombiana para la policía que la excluye como combatiente, atacó a sus miembros sin contemplación y de forma sistemática. Durante la entrega al informe, el ministro enfatizó que es necesario que se abra un macrocaso solicitado a la JEP por el presidente Iván Duque con el fin de hacer justicia frente a los llamados crímenes de guerra de las FARC en contra de la fuerza pública. Que después de cinco años del acuerdo de La Habana y faltando un 10 de su implementación, los reflectores también se localicen sobre esas víctimas de las fuerzas militares. Miembros de la fuerza pública que exigen ser reparados. Hay cosas que no se han dicho, no se han cortado, señores. El ministro aseguró que el descaro de las extintas FARC pidiendo ser víctimas es un irrespeto con las verdaderas víctimas y con los colombianos.